Nunca volverás paloma, triste está el palomar Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos Pues ya no puedes llorar Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir Y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte Que así no quieres vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste, se le fue al palomo Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando De tanto esperar Morirá, morirá, morirá Morirá, morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogará sus sueños que no despertaron Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte cuando hay soledad Mirar hacia el cielo, te verá volando Te dará las gracias por esos recuerdos Y al cruzar las alas que te codijaron Ahogará sus sueños que no despertaron AguER sođen Ajication Ojos меч Ojosrada Arrago Verán Gracias.